hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de la alarma de este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será buscar el reloj aquí en este celular si no lo encuentras muy rápido le das aquí y puedes escribir reloj mira le damos un clic vale tenemos varias opciones aquí abajo vale es importante que le deis aquí en alarma dentro de alarma puedes activar desactivar tu alarma configurarla etcétera y tal si queréis cambiar el sonido de alguna alarma que ya la tienes configurada le darás un clic a la alarma vale iremos hacia abajo y tenemos aquí déjame ver sonido de la alarma si le damos aquí encima vale te dará la opción de elegir son aquí tenemos el volumen también vale aquí te dará la opción de elegir el sonido le damos aquí le damos en melodía luego le damos clic en permitir y aquí tenemos muchísimos sonidos para tu alarma vale si le damos un clic aquí en la señal de más podrías poner una canción de tu celular le damos clic le damos aquí en hecho vale y queda seleccionado vale este sonido que puse de la alarma simplemente es una grabación que tenía yo de voz vale entonces aquí le das en hecho aquí en la parte derecha de arriba te va a salir aquí la canción retrocedes hacia atrás y ya queda guardado como el tono que has elegido vale vuelves hacia atrás y le das aquí en guardar ok hecho estos chicos ya se cambió el tono de tu alarma y bueno y este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo tutorial